Hoy estamos en Olvega, en Soria y Ágreda y toda su comarca con nuestra candidata procuradora de Cortes en Castilla y León, Carmen, y nuestra diputada provincial Cristina Esteban. Y Ágreda, una comarca de la provincia de Soria que son un ejemplo de la posibilidad que hay de Castilla y León de construir una tierra de oportunidades. Dentro del páramo en que el abandono institucional de populares y socialistas ha convertido a la provincia de Soria hay un polo de riqueza, de creatividad, de empresas, de industrialización que está generando empleo a cientos de españoles y sobre ese empleo se construyen las familias, las escuelas, los centros de atención primaria. Es posible con toda seguridad levantar esta comarca, levantar toda la provincia y toda Castilla y León, a pesar de esas administraciones públicas que imponen permanentemente cargas y limitaciones a la creatividad de los castellanos y leoneses en el ámbito urbanístico, las cotizaciones sociales, los impuestos, las tasas, la horrible actividad de las administraciones que paraliza la creatividad de los españoles. Por eso hay que dar esa voz de alerta y de futuro y de prosperidad y de esperanza. Sembramos para recoger muy pronto los frutos y lo hacemos con Vox en las Cortes de Castilla y León, con Carmen, con Juan García Gallardo y todos los que le van a acompañar para decir que por supuesto estamos para defender Soria, estamos para proteger Castilla y León y estamos sobre todo al servicio de España.